Ok gente, vamos a hacer también esta tier list, vale, están todas las torres tier 5, vale, voy a recalcar bastante esto, torres tier 5, tier 5, vale, me da igual si la tier 302 es la polla, me da igual si la tier 001 es muy buena para lo que vale, me da igual si la tier 032 es la mejor relación calidad-precio, me suda los huevos eso, me suda los huevos. Aquí vamos a contar con la utilidad que tiene, los balloons que peta y lo que vale la torre, vale, porque hay torres muy buenas que son muy caras, entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a contar solo como máximo hasta la ronda 100, no vamos a decir, sin el tío 3 son oscuro no llegas hasta la ronda 800, eh, obviamente, pero vamos a contar como hasta la ronda 100, vale, solo 005, solo 005 o 2-0 algo, pero bueno, XX5 contamos. Entonces, empezamos con el mortero 5XX, es una torre que me gustaba mucho al principio, no es muy cara, es bastante baratita, mira, de hecho tenemos aquí esto, vamos a ponerlo aquí para que así podemos comprobar cuánto valen las torres. Vale, es baratita el mortero este, solo vale 28.000, esto sí que es un poco caro, pero en general llegar hasta aquí es bastante barato y es bastante útil. Hasta la ronda 100 igual no es tan útil, seguramente haga cambios porque aquí hay muchas torres y habrá que ir modificando. La voy a colocar en tier B, vale, digamos que tier B me parece bastante útil y no tanto como para lo que hace esta torre, vale, es buena pero no me parece de lo mejor. Total, al final lo único que hace es explotar torres en un rango, tienes que mover y tal, vale. Vamos a ver, helicóptero 5XX, este es el mejor helicóptero que hay y es de las mejores torres que tiene el juego en general y se va a ir, además es caro pero no es tan caro, o sea, relación calidad-precio es muy buena torre, hasta la ronda 100 vale mucho, a partir de la ronda 80 igual sí que es verdad que se queda un poco coja, pero funciona muy muy bien. Yo creo que funciona muy bien para lo que vale y lo que hace es muy buena, para alimentar balones de lo mejor que tenemos aquí. Ahora tenemos el mago 5XX, el primer mago, el de la tier de arriba, creo que es muy buena torre, no mata los mágicos, si matase mágicos seguramente le subiría más, pero esto no mata mágicos y sin matar mágicos tío, además que lo fukusea ahí, sabe muy fuerte, y lanza un rollo de fuego muy grande y no puede hacerle nada tío, se va a quedar como con esta, un poco por detrás diría yo incluso. Es bastante cara, vale, 32.000 más 10.000, 40 y pico mil cuesta la torre, me parece bastante cara para lo que hace, la verdad. Tenemos al druida mamadísimo, este ya sabéis que lo considero el mejor de todos los druidas, para petar balones hasta la ronda 100 creo que es perfecto, creo que es perfecto, lo que no me gusta es que necesites poner 6 druidas, 5 de los otros y este, para sacar todo su potencial, vale. Entonces lo voy a poner en tierra por eso, porque es muy caro y no solo es muy caro, sino que necesita un setup muy concreto y muy caro, tío, todo el setup y todo, ¿sabes? Tienes que montarlo todo. Tampoco detecta camos, no detecta camuflados, además por sí mismo, entonces como que necesitas mucha cosa para hacerlo. El bananero, pero tier 5, ¿vale? Si, como os he dicho, si esto fuera otra tier, seguramente el bananero estaría en tier ese. Como es el tier 5 y es extremadamente caro, o sea, esta torre cuesta 100.000 más 20.000 más 5.000 más o menos, entre todo esto y lo que vale. Esta torre es carísima, pero carísima, y no creo que te salga tan rentable hasta la ronda 100. Para si vas a aguantar más de la 100, úsala y tal. Hasta la ronda 100 no te sirve para nada, así que se va a llevar un tier C por la cara, tío. Un tier C por la cara, no me gusta, no me gusta nada. No, o sea, no me gusta. La uso siempre para farmear, porque es lo que tienes que hacer, pero es que es carísimo, tío. 100.000 no te hace falta para pasarte 100 rondas. Para balunarios y lich y tal, pues igual sí. El cañoncito 5BXX. Este cañoncito creo que está infravalorado. Yo lo voy a poner en tierra. La única pega que tengo yo con esto es que es muy caro. 55.000 más 3.000. Es muy caro, pero esto... Es que, mira, os lo voy a enseñar. Es muy caro, pero es que es Dios, tío. Le pones la velocidad de recarga. Ahora mismo cualquier bicho de estos lo frena en seco. No se mueve, no se mueve. Da igual la cantidad que lances, tío. Los va a ir frenando ahí. Mira, 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 mira. Todos cretos. Y si no detecta camuflados, eso es un contra grande. Por eso no está en TRS, creo yo. Pero si detecta camuflados y le das un poquito de velocidad, es que además lo puedes chetar hasta aquí. Mira, estoy tirando continuamente. ¿Cuántos habéis puesto ahí? 50, tío. Lo pones al fuerte. Mira, es que no se le cuelan, tío. Se le están colando porque no he puesto fuerte, ¿vale? Pero si pones fuerte, no se le cuelan, tío. No se le cuelan. Es como el Franco 5E 0-0. Sí, pero el Franco frena de uno en uno. Y este es una locura todo lo que tiene. Es que si tiro 50, tío. 50 DDT's frenados, tío. Frenados. Igual también es una torre. Como tardan mucho en explotarlos, yo creo que la pega que tiene esto es que tardan mucho en explotarlos. Sin contar eso, es la hostia. Tierra, tío. Tierra. Está... Yo no la uso nunca, en verdad. Yo tampoco la uso mucho, pero creo que es simplemente porque es una forma de jugar un poco lenta, un poco pasiva, un poco... Voy a ir reteniendo. Pum, 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 pum. O sea, es un poco pasiva y luego los cerámicos y tal se le cuelan, pero... Se le cuelan. Se han colado bastante. Voy a poner tier B al máximo, tío. Mejor que estas torres es. Le haría una tier entre medias. Pero yo creo que es muy buena torre. Creo que está un poco infravalorada, pero... Igual la estoy infravalorando yo un poco ahora, pero la veo buena torre. Esta torre creo que está sobrevalorada. Todo el mundo me lo dice. Ah, el alquimista, tal, no sé qué, pero es muy cara, tío. 34.000. A ver, no es muy cara. Es cara e intentar sacar esto solo es caro. Pero sí que es verdad que luego lo que hace es bastante locura. Tiro un thong, tío. He tirado 50 thongs, no me había dado cuenta. He tirado 100 ahora. Pero bueno, poco a poco se los va cargando todos, ¿no? Yo creo que se podría cargar todos, incluso. O sea, es bastante bestia. Uno. Creo que de dos en dos igual. O sea, dos thongs de golpe. Está bien para lo que vale. Está bien, pero tampoco lo veo lo mejor del mundo, ¿vale? Es que esta torre se tiene ahí como dios. Tampoco la veo tan tan buena. La veo igual un poco mejor que el cañón. Así que se va a quedar en tier B. Es que la voy a poner todo en tier B, tío. Porque esta torre es como este mortero. Mira, no. Esta la voy a poner en tier C. Creo que este mortero, en general, es mejor que... Es que, claro, es que también quita los... Nada, lo tengo que poner delante de este, tío. Es que lo tengo que poner delante de este mortero. Digo, es más caro que este y tal. Vale, pero es que este... La potencia de este mortero es que quita reforzados. Y eso me parece, pues, demasiado útil. La verdad, quitar reforzados... Es como... Quitar reforzados es como cargarse la mitad de un MOAB reforzado solo con un golpe. Porque el MOAB reforzado es como el doble, ¿no? Tiene el doble de vida. Pues, pum, la mitad de vida de un solo cañonazo. Eso es muy útil. Sobre todo si es la mitad de vida de un ZOMG. Y poner fuego ahí. Sí, pero el fuego es lo de menos. Para mí, sobre todo, lo de quitar reforzados. Esta, en cambio, sí que la vamos a poner en tier C. Por delante del Bananal. Esta torre lo que hace es explotar muchos baloons. O sea, no es la mejor contra MOABs. Pero contra baloons pequeños igual es la mejor. Esta torre combinada con Izzili igual está muy bien. Por el tema de que cuando pierdes una vida explotas todo lo que hay en pantalla. Pero tampoco hace nada que otras torres no hagan mejor. Por ejemplo, esta explota baloons. Esto los revienta mejor. Esto también, ¿sabes? Esto también. Y no es tan caro. Al final, ¿cuánto cuesta esta torre? 500, 2000 y 28.000. ¿Sabes? No es muy caro, pero es que hay torres que hacen lo mismo que este, pero mejor. Este creo que la 63 se la puede hacer y sí. ¿Por qué me explota? Para baloons pequeñitos es la mejor torre de las mejores torres que hay. Pero es que creo que hay muchísimas torres que lo hacen mejor, tío. Es barata. Eso sí que se lo admito. Es bastante baratita. Pero, no sé. La veo un poco sosa. Simplemente explota y ya está. ¿Sabes? Bueno, ok. Tenemos el... ¿Este cuál es? ¿El de hielo? El del centro, ¿no? Sí, el X5X. Que se va a ir también directos a tierce. Se va a ir directos a tierce. Y este lo voy a bajar a D. Porque me parecen estos mejores. Bueno, lo dejo en C. Esto es otra de esas torres que al principio me gustaba mucho lo que hacían. Pero creo que esta torre es más útil en el nivel 4 que en el 5. 5 es muy caro y al final lo que hace, tío, tampoco creas que es nada del otro mundo. 16.000. Y al final tampoco frena tanto, tío, como podría esperarse, ¿sabes? Fíjate. Bueno, claro. Un segundo. Es muy... Es buena, tío. Pero es que luego viene un MOAB. Mira el MOAB. Mira los anti-hielo. La idea es buena y creo que en el balunte de 5 esta torre era mi favorita. Debo de mis favoritas. Pero con la cantidad de cosas que hay aquí... A mí no me termina de convencer por eso, gente. Creo que es el sitio en el que debe estar. Ahora tenemos al señor de los boomerangs. 5XX. La tengo que poner en tierce también. Por detrás de estas dos. Está muy guay. Me gusta mucho esta torre, ¿vale? Personalmente a mí como torre me gusta porque es bastante chulo. Lo pones aquí en un sitio clave y básicamente se carga todo lo que pase por ahí. Además se carga también a los de plomo y tal, ¿sabes? Como Ronda 23 se la hace enterita. Vale, mola muchísimo. Es buena torre para petar balones. Esto sí que se cargaría seguramente los MOABs. Pero creo que depende mucho de otras torres para que sea buena. Necesitas bufarlo más. Necesitas, por ejemplo, también que detecte camuflados. Por 28.000 está bien. Sí, pero si vas a poner 28.000, pues gástatelas en el AMOBA estero, por ejemplo, ¿sabes? Es una torre que me gusta usar, ¿eh? Me gusta mucho usar porque haces eso. También te digo, si no tienes todo esto, no es tan buena. O sea, lo puedes poner aquí. Por ejemplo, sigue siendo buena. Pero ya cuando no dan toda la vuelta, no es tan buena. Cuando ya se empiezan a colar por esta línea, deja de tener esa utilidad. Es que es muy buena torre. De hecho, creo que la voy a subir un poco después de probarla aquí. Es lo que os digo, a mí personalmente me gusta mucho, pero la voy a poner aquí. La voy a poner aquí. También solo te sirve para una línea y tal. La voy a poner aquí. Es buena torre. No detecta camuflados. Contra los MOABs si eso le falla un poquito, ¿sabes? Sobre todo VFBs. Yo creo que la pongo aquí. No la puedo poner al mismo lado que estas. Ahora tenemos el lanzatachueras X5X, gente. Este lanzatachueras se va a tierce de calle por aquí delante. Me parece un lanzatachueras muy bueno, pero es demasiado caro. Y tampoco... O sea, está muy guay, ¿eh? O sea, no sé si sabéis lo que hace este lanzatachueras. Este lo que hace es que cada X segundos tira una ristra de estos en todo el lado, ¿vale? El problema contra los cerámicos le cuesta bastante. Y claro, llega un punto en la partida que casi todos son cerámicos. ¿Ves? Y se van desapareciendo. Si no desapareciesen hasta que acabe la ronda, igual se subía el tier. Pero es que ahora ya van desapareciendo, fíjate, y ahora tira otra vez eso. Si no llega a tirar esa, si el mapa llega a ser un poquito más corto y ahí se le cuelan. ¿Sabes? Si disparase un poco más rápido, si tardase un poco más en desaparecer, se llevaría más tier. Pero como no, tierce directamente. Amo Ballestero, gente. Amo Ballestero. Una de mis torres favoritas del juego. Tier S de calle. Muy barato, muy útil. Y puedes poner dos. O sea, la única torre del juego que puedes poner dos. Y es una torre tan bestia como el Amo Ballestero, ¿vale? Es que me encanta porque además es el monito. El monito, tío. El monito básico. El más básico de todos, tío. Cuesta 20.000. Bueno, cuesta un poco más, ¿no? Cuestará como 20 y algo mil en dinero normal. Claro, este es en modo fácil. Vale, cuesta 20 y poco mil, tío. Entre 20 y 30.000. Reforzados, tío. Se los carga. Pero es que encima si le empiezas a lanzar MOABs... Igual 100 reforzados ha sido un poco excesivo. No, pero se los hace, tío. Tiene todo este rango. O sea, tiene todo este rango una torre que vale tan poco, tío. Le puedes lanzar MOABs que se los carga también. Casi más fácil que lo otro. ¿Vale? Es muy buena torre. La puedes bufar sobre todo con esto. Que es un punto que no se tiene en cuenta muchas torres. Pero, por ejemplo, todas las primarias puedes bufarlas muchísimo gracias a esto. ¿Vale? Hasta aquí sería para bufar todas las torres. Las primarias las puedes bufar aquí. Y mira el rango que se le queda a este bicho. Mira el rango que tiene. Si le pones además el chisme este... El rango es... El rango es el mapa entero prácticamente, tío. El rango es el mapa entero, tío. No sé, me parece muy bueno. Si lo colocas bien aquí, lo colocas en último. Y puede hacerte un destrozo bastante serio contra esto. Porque está siempre disparando aquí en recto. O a 100 MOABs igual es un poquito demasiado, ¿vale? Pero sobre todo, gente, petacamuflados. Petacamuflados que da gusto. Si ponemos ronda 81, que los cerámicos son más difíciles. Pam. También, como si nada. ¿Vale? Entonces... ¿Es la mejor torre para petar? No. ¿Vale muy poco? Pues sí. Ya no solo es que cueste poco sacarla. Es que esta torre, la que tienes antes, también es muy buena. ¿Vale? También es muy buena esta torre, tío. Esta torre le lanzas... Igual 30 son muchos. 20 cerámicos y yo creo que se los hace. Igual cerámicos, ¿no? Ah, es que son de la ronda 81, ¿vale? Digo, yo juraría que se los cargaba más fácil antes. O sea, ronda 1 cerámicos. Ahora sí, ¿veis? Peta bastante, tío. Tiene un rango bueno. Entonces, es una torre que no cuesta sacar al tier 5, ¿vale? O sea, porque lo que os he dicho. No estoy contando con que la torre al... 0XX4 sea buena. Os estoy diciendo que sacar la XX5 es fácil porque la mejor anterior es buena. Y os sirve de mucho. Este no tiene comparación con el XX4, ¿vale? Este es mucho mejor. Y la voy a colocar aquí. También, sobre todo, porque puedes poner dos. No hay más torres que puedas poner dos, tío. Y esa es de las pocas que hay ahí. Eh, tenemos ahora al Sniper XX5. Eh, igual antes del nerfeo, perdón, la habría colocado en tier B. Eh, la tengo que colocar en tier C, tío. Porque lo han nerfeado, no sé si lo sabéis. Para todos los fans de este Sniper, que no son pocos. Tú ahora compras esto. Que este me gustaba mucho antes porque se pasaba la ronda 63. Ya no peta de plomo, ¿vale? Este Sniper ahora... 0, 2, 5 es una mierda. El 0, 1 o 2, 0, 5 sí que es bueno. ¿Ves? Mira, los mínimos 20 de antes. Vale, he tirado un montonazo ahí. Vale, este sí que es bueno porque se cargan los de plomo de un tiro. Pero, eh, para mí este, la gracia que tenía era el 0, 2, 5. Que se cargaba todo lo pequeño. Todo lo pequeñito lo destrozaba gracias a las esquirlas que tiraba. Y este, pues es más... Este es más bueno contra los MOABs y tal. Voy a tirar 20, maldita sea. Es más bueno contra los MOABs y tal. Pero es que para los MOABs no vas a gastar este Sniper. Para los MOABs gastas el Sniper que corresponde, ¿no? No creo que sea mala torre, pero creo que es el peor Sniper. Y lo colocamos en la Tier C. El C primero, eh, por delante de este, que es una bestia. Más que nada porque el Sniper te abarca el campo entero. Y eso sí que entiendo que eso es muy bueno y eso es mejor que otras torres. También es verdad que es súper barato. Y eso es un punto muy a favor. Tenemos ahora el otro Sniper, el Sniper Elite. Ya sabéis que este Sniper era un Sniper que a mí no me gustaba nada. Pero cuando empecé a probarlo dije, joder, este Sniper es bueno, tío. Así que lo voy a colocar en Tier B por delante de todos estos. Por delante de todos estos, tío. Y no lo coloco en A porque, porque mira. Pero este Sniper ahora mismo para Balloons pequeñitos viene mejor que este Sniper. Y para MOABs no, pero este Sniper además te da la utilidad de que le... Hace que el resto de Snipers disparen más rápido. Y además te da dinero. O sea, es súper, súper polivalente este Sniper. El Submarino 5XX. Lo voy a colocar en Tier A por un motivo muy sencillo. Hace que se recarguen antes las habilidades de todos. De todos. Es una burra. Eso es el único que lo puede hacer. Es este. Cuando una torre tiene habilidades especiales de ese estilo, se llevan estas Tiers por eso. Es el único que puede hacer eso. Es el único que puede hacer que tú puedas, por ejemplo, spamear la habilidad del hielo. La habilidad del hielo la spameas gracias a este. La habilidad de este, de este Sniper, la puedes spamear gracias a este. Entonces es algo muy, muy útil. También suben los niveles de los drones. Supongo que héroes más rápido. Sí, pero eso me da un poco igual. Eso es lo de menos, creo yo. Sobre todo es por lo de la habilidad. Además, es fácil de sacar porque las dos primeras Tier de esta torre son muy útiles. Entonces tú las pones, vas haciendo tal hasta que consigues ahorrar y pum, lo gastas. ¿Vale? Me parece muy útil eso. Fortaleza de Alada. La voy a poner top tier. Es carísima, pero es que es demasiado buena. O sea, es que esta torre, la fortaleza de Alada, es demasiado buena, tío. Si tú pudieras poner, si tú tienes un instamono de la fortaleza de Alada, la colocas en la ronda 1 y te vas a tomarte un café al bar. Y cuando subes de nuevo a tu casa, este se ha pasado imposible al 1. ¿Vale? Es demasiado bueno. Esta es ese directa. No hay más que decir. Luego tenemos al lanzapegamento X5X. Esta se va a llevar una TRF, tío. Esta se va a llevar una TRF de calle. No me parece nada útil, tío. Si quieres el pegamento para reventar baloons, funciona mucho mejor. El del pegamento de abajo funciona mucho mejor contra esto. Esta torre es que creo que no vale para nada. ¿Qué vas a ralentizar? ¿Baloons pequeñitos? Bueno, pues a la mierda. Ya ves tú, para eso, tío, tengo un montón de torres que hacen más cosas que tú luego. Luego tenemos al ninja X5X. Lo voy a poner en tier. Es que, claro, es que el problema con los ninjas, tío, es que necesitas todos. Excepto este. Pero necesitas prácticamente todos los ninjas, tío. Este ninja por sí solo no hace nada. Pero como apoyo es muy bueno y se va a llevar una tier B de calle, ¿vale? Mientras que este ninja... Que sí, este ninja en 3-0-2 es muy bueno. El 4-0-2 es muy bueno. El 5-0-2 es extremadamente caro. ¿Cuánto vale? 35.000, tío. 35.000 y es malísimo. No revienta nada, tío. Entonces, una torre que vale tanto y hace menos que esta, que esta, que esta, que esta, tío. Y que al final lo único que tiene que hacer es reventar baloons porque ya cuando puedas comprar este, pues como que los camuflados no te preocupan tanto. Se tiene que llevar una tier B. Es lo que hay, tío. El ninja es un poco... Es un poco meh. La torre X5X. X5X se lleva una tier S clarísima. De hecho, no, tío. De hecho, tierra. Tierra. El buffo es muy bueno. El buffo que te pega esta torre es muy buena, pero en verdad es muy cara. Simplemente para ese buffo. Yo creo que te puedes pasar las rondas fácilmente sin esto. No tal. Si fuera la aldea 2-2-0, sería tier S clarísima. Pero como estamos hablando solo de las tier 5, esta se va para tierra. El mono de hielo este. Tier S. Tier S. Y lo voy a poner por delante de la mobile stereo y del helicóptero, tío. O sea, este mono de hielo es el... Hasta la ronda cierre es la mejor torre que hay, tío. Igual esta es mejor porque homopeta tal, pero... Pero este, tío. Lo que te frena este mono no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno, tío. Me parece demasiado buena para lo que vale, además. Y lo que vale y lo que hace... Además, ahora que lo han buffado y ahora ya no necesitas... Ahora ya no necesitas una mono aldea para detectar DDTs. ¿Sabes? Ahora puedes poner directamente este mono. Aquí al 2 y aquí al 5 y ya no necesitas una mono aldea para detectar DDTs, tío. Es Dios. O sea, si ya te frena los DDTs él solo y te detecta camuflados, tío. Es Dios. Este mono es Dios. Fíjate, él solo. Como si nada. ¿Tarda mucho y tal? Sí. Pero es demasiado útil, tío. Es demasiado útil. Es como este cañón, pero bastante más barato y mejor, básicamente. Peta más. ¿Sabes? Entonces tier S directamente. Ahora tenemos al portaaviones. Mira, lo pondría en tierra el portaaviones. Pero es que es tan extremadamente barato. Y fácil de sacar. O sea, el portaaviones es tan fácil de sacar, tío. Vale tan poco que lo tengo que subir a tierra. A tier S, perdón. Lo pondría en tierra. Pero es que, tío, estas torres cuestan de sacar. Este no cuesta de sacar. El portaaviones, tío, de primeras. Tú pones esto y ya es muy útil. Entonces luego, pillar esto ya se carga BATS. Con esto cubres todo el mapa ya. Y esto cuesta simplemente 20.000. 27.000 como mucho. Es baratísimo y muy útil, tío. No puedo ponerlo más abajo de la tier S. Es demasiado útil. Además, estos tiran cañones para los MOABs. Se carga todos los pequeñitos, tío. Si lo pones por aquí detectas camuflaje. O sea, demasiado polivalente y demasiado barato como para no ponerlo en tier S. Ahora tenemos este helicóptero. Este helicóptero, que es el peor de todos los helicópteros que hay. Bueno, no es el peor, pero... Bueno, sí, sí, sería el peor de los tres que hay. Lo voy a poner en tier D porque al final este helicóptero no se usa aquí. Se usa en XX3 para frenar MOABs. No para romperlos, solo para frenarlos. Y se ha llevado ahora mismo un nerfeo. ¿Vale? Este es... Mira, os voy a explicar cómo funciona este helicóptero. Este helicóptero, ¿vale? Tú te lo pillabas aquí y lanzabas un MOAB. Antes no lanzabas ese milisil y tú lo empujabas. Y lo que te servía era para empujarlo y ya está, tío. No tenías que matarlo, solo empujarlo. Para estalear las rondas, para que las rondas tardasen más. Y tú pudieses generar más beneficios, más bananas, más tal. ¿Vale? Para eso servía este helicóptero. Ahora le han metido un misil. Y entonces ahora rompe los MOABs más rápido. Entonces ahora ya no te sirve ni para estalear. Y este revienta más. Entonces este ya no te sirve para nada. Si es para reventar balloons, puedes usar el helicóptero de arriba, que será mucho mejor. Si es para estalear, necesitas este y este. Este no vale. Este no vale absolutamente para nada ahora mismo, gente. Entonces, se queda la tier D por detrás de todo, la verdad. El lanzaboomerangs que frena MOABs. Lo voy a poner en tier C por un motivo muy sencillo. Yo, por detrás de este. Creo que es muy buena torre. Creo que lo hace bien. Lo que tiene que hacer es muy cara. Es muy cara. O sea, es... Yo solo lo uso para asegurarme de que hasta en modo fácil puedo hacer el dios del sol oscuro, que en modo fácil vale 51.000. Es muy cara y es útil, eh. O sea, no creas que... No es mala torre. Es útil, pero es un mono muy caro, tío. Mira. ¿Ves? Mira qué bien. O sea, peta fuerte, tío. Pero para lo que hace, yo creo que hay torres que hacen mejor esto. No me parece suficientemente útil para lo que cuesta, gente. Es... Y ahí contra pequeñitos no hace mucho y tal. Entonces, para lo que cuesta y lo que hace, lo vamos a poner aquí tier C. Y lo mismo me pasa con esto. Con esta torre. Está muy guay lo que hace, peta mucho y tal. Pero vale demasiado. Esta torre es la de aquí, que vale al final. 40 y pico mil, vale. Tío, puedo abrir esto en el modo difícil, ¿no? Para que veamos el precio real de las cosas. 46.000. Además, no tiene mucho rango, a no ser que compres esto. Sí que tiene el plus ese que os digo, que lo puedes mejorar con esto. Que sí que tenga un rango bastante absurdo. Pero, tío, y revienta mucho, eh. Fíjate los MOABs, tío. Mira los MOABs, cómo los destroza. Pero es muy cara, tío. Es muy, muy cara esta torre. Y, sobre todo... Ah, mira, la bola sí que detecta camuflados. Qué cabrona. La bola esa automática es un poder bastante chulo. Pero fíjate. No sé. Como que si tiro esto... Es que se lo carga entero eso. La bola es lo mejor que tiene. Que llega... La bola abarca todo el mapa. Todo el mapa. Pero sigue siendo muy caro. Y esta torre, al final, no es tan buena como para poder ahorrar fácilmente lo que vale esto. ¿Vale? No... O sea, os estoy hablando de relación calidad-precio. Pero también lo que me cuesta sacar esa torre. Porque, por ejemplo, esta torre no me cuesta mucho sacarla. Ya no solo porque valga poco, sino porque esta torre es bastante útil. El avión es carísimo. Aparte de ser muy bueno. Pero es que la mejora de antes del avión es muy útil. Esta mejora es la hostia. Esta mejora se pasa por la ronda 79, el solo prácticamente, tío. Se carga cerámicos que da gusto. Entonces, por eso el avión tiene tanto... Aunque sea tan caro, tiene tan buena puntuación. Porque la ronda de antes, la mejora de antes, me sirve para ahorrar para el propio... Para la propia mejora tier 5, ¿vale? En cambio, la torreta esta de fuego no. Así que la vamos a poner... La voy a poner en tier C, pero el primero de tier C. Por delante del sniper. Ahora tenemos a la leyenda de la noche, gente. Una torre que vale 240.000. La voy a poner en tier B, solo por su habilidad. Porque 240.000 es demasiado caro, tío. La voy a poner el primero de tier B. Ni siquiera la voy a poner en A. 240.000, tío. No solo 240.000. Porque son 240.000, después de que esto te cueste 2.000, después de esto te cueste ya 3.000, 1.000 más, 6.000 más, 64.000 más y luego 260.000. O sea, demasiado cara, tío. Demasiado cara. Si vas a invertir dinero en esto, para eso te sacas un avión, ¿sabes? Que sí, que si vas a aguantar muchas rondas, viene muy bien y tal. Pero es que encima luego tienes que gastarte aquí 6.000 más, tal. Esta es muy útil. Por ejemplo, si fuera XX4 me parecería mucho más útil que XX5. El 5 este es demasiado caro. Y entiendo que esto peta lo que sea, tío. Esto le lanzas un bat y se lo carga, tío. Pero es que esto ha costado al final unos 300.000 de sacar, tío. Y tampoco se lo carga tan, tan sencillito. 330.000, tío, cuesta esta torre. Yo creo que para lo que vale, debería haberse lo cargado más pronto. Porque si pones esto, que vale 100.000, más o menos tardas lo mismo. O menos incluso. Incluso menos, tío. Porque esto abarca todo el mapa. Tarda menos, tío. Bueno, detecta camuflajes. Bien. De la diferencia entre 330.000 y 100.000, creo que podrás poner algo de detección de camuflajes. Entonces no puedo subirla más. Tier B porque de verdad la torre es buena y tal y destruye. Pero aquí se queda. Mi ninja favorito. El ninja que peta moabs va a ir directo. Este va a ir a tierra. De hecho, por delante del submarino. Sobre todo ahora con Leech se está notando que este, y lo he dicho siempre, es el mejor ninja. Es el mejor ninja de todos, tío. Peta, además este que es como un sniper, que peta los moabs desde cualquier lado. O sea, esto, este lo colocas aquí. Es caro, ¿vale? Es caro. Si no fuese tan caro, seguramente se llevaría tier ese. ¿Vale? Pero por ser tan caro, lo bajamos un poquito de tier. Pam. Si lo ve y le pone la bomba. Lo frena y luego lo peta. Pum, bomba. Y lo peta. Otra bomba. Y lo peta. O sea, de una bomba lo ha petado. Y este serán dos o tres. Pum, pum. O sea, es una bastada la debida que quita. Que sí, que luego para los pequeñitos no te sirve de mucho, pero para eso está. O sea, este solo está para los grandes, no para los pequeñitos, ¿vale? Entonces yo creo que tier A bastante merecida. Igual que este sniper. Este sniper es mi sniper favorito. Si fuera una tier menos, si fuera 4-02, lo pondría en tier S. Esta es muy buena torre, pero lo voy a poner aquí delante. Es muy buena torre, pero es muy cara. Sacar este sniper no es fácil, sobre todo porque esta te vale para mouse y tal, pero ahorrar luego 36.000 con esta torre es muy difícil, ¿vale? Pero la diferencia entre esta torre y esta se nota bastante. Mira, pam. Pam, pam, pam. O sea, es una bastada lo que quita esto, lo que frena y sobre todo lo que hace que este, al que le está pegando, el resto de torres les quita más vida, ¿vale? Es muy buena la torre, es el mejor sniper que hay. Así que creo que tier A se la merece. El cohetito. Este cohetito lo voy a poner en tier D. Lo tengo que poner en tier D. Igual por delante del ninja. Este es lo mismo que el resto de torres. Esta torre es mejor aquí. Es mejor aquí, que no te cuesta casi nada, que gastarte 25.000 en esto. Que sí, que revienta bats bastante rápido y tal, pero, pero, joder, es que para lo que te ha costado, tío. Tiene la habilidad, ¡pum! Muy buena habilidad, pero, pero la habilidad, fijaos la diferencia de esta habilidad con otras habilidades. Tú tiras esto, le tiras la habilidad, te lo cargas. Sí, pero ahora te quedan cuatro MOABs. Esto es muy buena torre, ¿eh? ¡Bum! Muy, muy buena torre. Vale poquísimo. Merece más la pena poner 30 torres de estas que poner una de estas. Os lo digo de verdad. Es que además no tiene casi onda expansiva, tío. A los chiquititos no les hace nada, tío. Se cargarán los antibombas. Vale, vale, al menos se cargarán los antibombas. Pero fíjate lo que tarda, tío. Es que quita una capa. El desgraciado. Supongo que habría que ponerle esto, pero si le pones eso, pierdes radio. Hombre, ahora al menos quita dos o tres capas. Dos capas, creo. Es el peor de los lanzacohetes que hay, gente. Es el peor de los lanzabombas. De los lanzabombas que hay. Este es mejor si lo queréis espetar pequeñitos. Este es mejor en general. Ahora tenemos la granjita esta. La voy a poner por aquí, al lado de esta. No hay más, simplemente. 60.000 de oro, que es lo que te vale. No pasa nada. El banco, en cambio. Fíjate que el banco es una torre que a mí no me gusta. O sea, a mí ya sabéis que yo para farmear siempre primero aquí. Segunda esta. ¿Vale? Pero en cuanto a tiers 5, el banco, aunque sea súper caro como esta, creo que el banco con su habilidad te acaba dando más pasta. Lo que pasa es que tienes que poner muchos bancos. ¿Vale? Pero el banco, pam, 12.000, 12.000, 12.000. Cada esto lo combinas con submarino este, pues va guay. Pero sigue costando 108.000, tío. Que es excesivo. Así que se le va a llevar, lo voy a poner por delante de las tres. Y no es la que, y es la que menos me gusta. Os lo digo, es el banco que menos me gusta, pero lo pongo por delante de las tres. La aldea del farmeo. Es muy útil, pero al final lo único que hace es ahorrar espacio. ¿Vale? Esta aldea es la que, la que se usa sobre todo para balonarios y tal. Que es la que tú colocas varias granjas por aquí. Luego pones esta aldea, ¿vale? Y te las absorbes todas. Y esto cuesta, depende de las que vayas a absorber. Por ejemplo, ahora cuesta 20.000. Si le pongo aquí esto, cuesta 25.000. Las absorbes y luego esto te genera las bananas que has absorbido, ¿vale? Está muy guay, está muy guay. Buena torre, pero lo único que te hace es ahorrar espacio. La voy a poner por encima de los bananeros, pero ya está. O sea, entiendo que para Lich y Banurellos están bien. Pero como estamos hablando 100 rondas, estamos calculando esto en 100 rondas, no te es necesario. Ahora sí me mola bastante el espacio que te ahorra y lo mucho que te da luego. Y no es muy caro. Siguiente. Lanzabumelance este. Lo tengo que poner por detrás de este. Creo que lo voy a poner incluso en tier D, ¿eh? Lo voy a poner en tier D. Este me gustaba mucho en el balón STD5. Creo que era de mis torres favoritas en el balón STD5. Pero 35.000 por esto. Dispara muy rápido, fijaos. Mira cómo mola. Pero sigue siendo 35.000, tío. El boost está guay. Si fuese siempre continuo con el boost, tío, lo subo de tier. Mira, mira, mira. Aun con el boost, tío, como que ha tardado un poquito. Creo que hay mejores torres para lo que hace este. Se va a quedar en esa tier, gente. Permaspike. Permaspike, gente. Permaspike. Lo pondría en tier S porque... Es Permaspike, tío. Que voy a contaros del Permaspike. Pero lo voy a poner en la A por un motivo. El Permaspike no es una torre para jugar con ella. Es un colchón de seguridad. Vale, es como... No me fío muy bien de la tontería que estoy haciendo poniendo estas torrecitas aquí. Voy a poner un Permaspike por si acaso, ¿sabes? O sea, entendéis, no lo que os quiero decir. O sea, no es como... ¡Wow! Voy a poner un... Voy a poner un portaaviones. Voy a poner un bicho de estos, tal. Voy a poner un Permaspike. No. Es un poco... Hostia, como estoy jugando con esta subnormalidad de torres. Por si muero voy a poner un Permaspike aquí y así no tengo que gastar dinero monares en eso, ¿sabes? Muy buena, muy buena torre de todas formas. Es muy barata. Revienta muchísimo. Revienta muchísimo. Pero siempre es una torre que no quieres que se use. El Permatrago, chat. Es otra torre que pondría directamente en TRS, pero es muy caro, tío. Es el único que hace algo así. Es el único que tiene esas habilidades, ¿no? La habilidad de bufar otras torres, tío. Y además permanente. El Permatrago lo que hace es, digamos... A ver, ¿cómo os lo explico? Lo útil es esto, ¿no? Esto es muy bueno. Y esto es muy bueno. Pero esto se acaba enseguida. Y esto con un ninja, por ejemplo, va muy bien. Con un lanzacohetes de estos va muy bien. Con un... Yo qué sé. Con un sniper por aquí, pues va muy bien. Pero a la que se lo pones a una torre que dispara muy rápido... Mira lo que dura. De dura nada. Mira lo que... Es que ni se ve. Es que ni se ve, tío, de lo rápido que dispara. El Permatrago lo que hace es que sea fijo siempre. Entonces, tío, así sí que es útil. Es una muy buena torre porque hace que todas las torres se puedan aprovechar de los bufos del Permatrago. ¿Vale? La cuestión es... ¿Es tan útil eso como para que valga 64.000? Es que es muy caro 64.000. De 3.000 a 64.000 es muy caro, tío. Entonces, la colocarían tieres, pero por lo que vale la voy a colocar la primera de tierra. ¿Vale? Es demasiado caro, tío. Si no, iría aquí sin pensármelo. Pero por lo caro que es, es tierra, tío. Ahora tenemos al barquito que se traga a los thongs y tal. Eso es tierce. Esto no es... No puedo pasarlo de aquí. Igual por aquí, tal... No, por aquí... ¿Por aquí? Por aquí más o menos. Nada, ni siquiera, tío. Por aquí atrás. No me gusta. No me gusta. Es... No es mala torre. Revienta bastante sin usar la habilidad. Pero si te quedas sin habilidad... Ve soltando el teclado y el ratón que has perdido. No es muy cara también. Un punto fuerte de eso. Punto fuerte de esta torre es que es bastante baratilla. 22.000 nada más, o sea. Esta es mejor, creo yo. Porque esta te vale para... La farmeas en un momento. Te cuesta como 5.000 y pico. La pones, te chupas un bad y a otra cosa, ¿sabes? Eso está guay. Pero nada. Sin más. Exacto. Es una torre sin más. Esta se va a ir a TRF también. Lo que hace no está mal. Lo que hace está bastante bien. El buffito este es un buffo potente, tío. O sea, esto... Fijaos. Fijaos. Por ejemplo, la ronda 79... Mira, mira, mira. Qué destrozo, tío. Mira qué destrozo. ¡Uy! Se ha acabado. Ya está. Ya está, tío. Se ha acabado. No puedes hacer nada, tío. O sea, destroza mucho, pero de pronto se acaba. Mira, otra vez. Lo activo. ¡Pum! Ya está, destrozando. Ya se ha acabado. Ya está. No puedes hacer nada más, tío. Se te ha gastado. Y no solo contentos con que sea una mierda de torre sin... Es que es una mierda de torre, tío. O sea, es que ahora mismo... A ver. Vamos a probar una cosa. ¿Vale? Con 20... 15... 10. 10 de estos. Igual demasiado. Voy a poner 5. Se cuelan... Unos 200. No llega. Vale, bien. Ok. Vale, ¿eso cuesta? ¿Eso cuánto cuesta? 2.000. 2.000 de... Igual por 3.000 te lo has sacado entero, más o menos. 8.000 y 46.000. A ver. No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. No puede ser que yo me gaste más de 50.000. Más de 50.000. En una torre, tío. Y no sea capaz de cargarse 5 cerámicos. 5 cerámicos. Que sí, que sí, que si tiran la habilidad... Tal. Voy a cobrar la habilidad. Oh, se los merienda. Vale. Pero si no tiene la habilidad, 5 cerámicos se le cuelan. 5 cerámicos, tío. O sea, pocas torres habrá. Pocas torres habrá que cuesten 5 veces menos que esta. 5 veces menos, eh. Por 10.000. Por 10.000. Pocas torres habrá por 10.000 que no se les cuelen 5 cerámicos. O sea, que se les cuelen 5 cerámicos. Entonces, tier F y le voy a poner la última de todas, tío. Vale. Tenemos al morterito del medio. El morterito del medio se va a ir a tier... Tier D, tío. No lo puedo poner más. El morterito de aquí está guay porque peta muy fuerte. El de aquí está guay porque quita reforzados. El de aquí es una mierda. El de aquí es una mierda. Lo voy a poner incluso por detrás de... Por detrás del ninja lo voy a poner. No vale para nada ese morterito, tío. Es una mierda. De verdad. Es como... Guau. Hace muchas explosiones muy fuerte. Bueno, no tan fuerte, ¿no? Las explosiones fuertes son las de arriba. Hace muchas explosiones. Ya, pero las explosiones esas son útiles. Bueno. No sé. Existen. Mira, hablando de que había pocas torres que valgan más de 10.000 que no se... Que se les cuelen 5 cerámicos. Aquí tenemos una de ellas. Si la habilidad igual fuese mucho más rápido de recargarse, pero también es bastante lenta. No es útil. No es una torre útil, gente. No es una torre útil. Se queda en tier D. Tenemos al submarinito del medio. Fíjate. Esta es otra de esas torres que si en vez de la tier 5 fuera de la tier 4, tendría... Lo subiría más. Pero siendo la tier 5, la tengo que dejar en la B. Igual por delante de esto. Vale. Es el submarinito de aquí. Es bueno. Esta habilidad es útil. Pero ya está. Aparte de esa habilidad no tiene mucho más. Tiene esto que hace que llegue a todo el mapa. Pero cuesta mucho para lo que es. 34.000. 34.000 más 14.000, tío. Son casi 50.000 de torre para lo que hace. No es muy útil. No es muy útil. Esta o esta son mejores relaciones calidad-precio. Pero la tier 5 no. La aldea 5XX. La aldea 5XX. Y se lleva una tier C. Y se lleva una tier C simplemente porque buffa a los monos primarios. Si no, la bajaría. Vale. Pero esta sí que te da un buffo muy bueno. Esta existe, ¿no? El avión... Este avión está infravalorado, tío. Este avión está infravalorado y yo lo voy a poner en la tierra. Para que sea el... 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 Que tenga el poder que necesita, gente. Este avión parece que no. Es baratísimo, tío. Este avión es muy barato. Ya de primeras, cuando estás aquí, se carga MOAPS que da gusto. Aquí más aún. Y este es el avión más barato de todos. Y esto se pasa, tío, hasta la ronda 100. Si le pones detección de camuflaje. Y esto se pasa hasta la ronda 100, no sé, pero... Esto se carga mucho, tío. Revienta mucho. Estos pichos quitan muchísimo. Cuando pasa cerca, pam. Los... Mira lo que le duran los BFBs. Mira lo que le duran, tío. Desaparecen, tío. Este avión es muy útil. Muy bueno. Para lo poco que vale. Así que sin pensármelo, eh... Tierra, tío. Tierra. Este avión es la hostia. Además llega todo el mapa y tal. Sí que es verdad que es un poquito de RNG a veces. En plan de, jo, el avión está lo más lejos. Y no llegan bien los pinchos ahí y tal. Pero bueno. Este mago es el mejor mago relación calidad-precio. Al principio no me gustaba. Sí que sin gustarme mucho jugar con él. Me parece más aburrido de todos los magos. El más RNG. Pero relación calidad-precio, tío. Relación lo que hace para lo poquito que vale. Estier ese descarado. Seguramente por encima de... Por encima del portaaviones y del amo ballestero. Y del helicóptero también. El helicóptero X5X. Este helicóptero seguramente se iría a la tier F. Seguramente. Pero solo porque es gracioso, es divertido de jugar, lo vamos a poner en la tier D. Además te da dinero y tal. Mira, lo voy a poner por delante de estos torres. Si te da dinero... Lo voy a poner el primero de la tier D, de hecho. Te da dinero y te da vidas y el sniper ese es bastante potente. Puedes llevarte otra torre. Es gracioso de jugar, por lo menos. Tenemos al druida de en medio. El cual, desde que le cambiaron cómo funcionaban las enredaderas, no me gusta mucho. Eso que hicieron que ahora, mientras más cerca estés, más vida quita. Aún así, se va a llevar la tier C. No creo que merezca estar en la D. Creo que tier C está bien. No es el druida más útil, ya os lo puedo decir. No es el druida más útil. Este submarino sí que me parece el mejor de los tres submarinos. Así que lo voy a poner en tierra. No se carga de plomb, pero todo lo demás lo destroza, incluidos MOABs, BFBs, los Zombs ya le cuesta más. Es muy barato y llega a todo el mapa, prácticamente, ¿vale? O sea, yo he llegado a hacer estrategias de poner este submarino y poner simplemente monos darderos por aquí, que son baratitos, para que el submarino ataque a esas zonas, ¿vale? Me parece muy buena torre. Además, que si quieres que detecte camuflados, pues en vez de poner un mono dardero, pones un ninja y ya detecta camuflados el otro. Es bastante chulo. Y también los cerámicos los revienta bastante bien. Así que tierra lo veo fino. Bueno, esta torre de hielo no podría ponerla muy bien, no la he usado demasiado. Lo único que sé es que al que ataca, luego el resto de torres le pega más fuerte. La voy a dejar en tierra, porque creo que aparte de eso no hace mucho más. No es que reviente mucho y ni tal, y creo que las otras torres de hielo son mejores. Este modo de pegamentos es muy bueno por cómo frena los balloons. Muy, muy bueno por cómo frena los balloons, pero es muy caro. No necesitas subirlo a tierra 5. Este mono de pegamento, el problema es que para lo que hace, es muy caro. ¿Vale? 28.000. Sí, te los frena bastante finos. Pero es que este mono sería tier A o tier S si fuese la tier 3. Aquí, porque no... Es que no necesitas más, tío. Es que este lo tienes que poner y hacer así. No necesitas más. Suficiente. Suficiente. No necesitas el 28.000 simplemente para pegar un MOA al suelo. No te hace falta, tío. O sea, vale. ¿Sirve de algo esto realmente cuando tienes otras torres que hacen mucho más? No sé, para eso, pues... 28.000 además, para eso pones este. Es que además no quita nada, tío. No está mal, pero es mejor la tier 3. Así que... Mira, se está cargando por ahí de fondo. Lo vamos a poner en la tier C. Vamos a poner en la tier C. No creo que sea tan malo. Esto tier F, directamente, creo que no hay mucho que explicar, ¿no? De esta torre. Tier F clave. Este lanzatachuelas es la hostia. Si... Si valiese menos, tendría una torre más alta. Como vale una burrada, es la torre más cara que hay sin contar al superhéroe. Se lleva la tier C. Por detrás del sniper incluso, tío. Es muy... Me encanta esa torre, tío. Para el balunarius yo la usaba muchísimo. Pero es que es muy cara. Es que vale... ¿Cuánto vale? 8.100. Y la han... Y la han bufado, ¿eh? Antes valía más. Ahora le han metido un pequeño... Una pequeña rebaja. Tío, esto es la hostia, de verdad, ¿eh? O sea, es muy buena torre. Hace muchísimo. Se carga los moabs que da gusto. Se carga todo que da gusto. Incluso un balt yo creo que se la puede... Se los puede acabar cargando. Vale, pero... Mira, ahora empieza a explotar, ¿no? Pum, pum, pum. Mira, mira, mira. Qué destrozo hace, tío. Es una locura. Es muy útil, tío. Pero vale casi 200.000. ¿Sabes? Vale casi 200.000. Excesivo para lo que hace. El primero de tierce. Incluso tierra por la cola. Pero bueno, excesivo, tío. Y este es igual, ¿eh? Fijaos. El druida de la tierra de arriba. Creo que también lo han bufado. Creo que ahora vale menos también. 86.000. Sigue siendo muy caro. Es la hostia. Es la hostia, la verdad. O sea, lo que hace este druida, tío. Mira. Pum, pa' atrás. Es la hostia. Además, quita bastante vida con las bolas. A todos los balos pequeñitos. Mira hasta dónde ha llegado el tornado ese, tío. Se ha llevado el zonf pa' atrás. Es muy bueno. Es muy bueno. 80.000, tío. O sea, no es tan bueno pa' lo que vale. Así que le pasa lo mismo que a este. Lo voy a poner exactamente igual. Le pasa exactamente lo mismo, tío. Demasiado caro. Super Mono Robocop lo voy a poner en tierra. Es caro, es muy caro. Pero no es tan caro como el resto de los superhéroes. O sea, 97.000. Es como el avión, más o menos. Vale, es como el avión. Y hace más o menos lo mismo. Esto se carga todo lo que hay. A los mobs les pega que da gusto. Tiene un rango bastante, bastante grande. Un bat yo creo que se lo carga. Végale. Además, puedes hacer que ataque al primero y al fuerte, por ejemplo. Eso está muy, muy guay. Aunque a veces me gustaría que los dos atacas sean al fuerte. ¡Pum! La habilidad es muy buena. Creo que es buena torre para lo que vale. Más o menos, mira, más o menos va a tardar igual que el avión. No detecta camuflados, eso es verdad. Tenía que haber puesto algo de detecta camuflados. Pero más o menos se carga el este. Además, aunque no detecta camuflados. La habilidad se los carga. Vale, entonces. Es una buena torre. Tierra, yo creo que merecida. Luego tenemos al del pegamento tóxico. La torre más tóxica del juego. La vamos a poner en tier C. No, no puedo ponerlo al mismo. Tengo que ponerla en tier D. No es buena torre, tío. No tiene sinergias con ninguna otra torre. ¿Que peta mucho los cerámicos? Sí. ¿Para los regenerados es muy bueno? Sí. Pero la torre es muy mala en general. La torre es muy mala en general. En cambio, este lanzatachuelas, este lanzatachuelas se viene a tierra. Este lanzatachuelas tiene que venirse a tierra, gente. Es muy buena lanzatachuelas. Muy buena lanzatachuelas, gente. Es baratísimo. No se carga a los de plomo. Vale. Pero es la hostia de bueno. Luego tenemos al druida por la línea del medio que se lleva una tier F por delante de estos tres. A este druida le pasa exactamente... O sea, a este... ¿Qué se llama? Alquimista le pasa exactamente lo mismo que al monito de aquí. ¿Vale? Cuesta muy caro. Muy, muy caro. Y no hace casi si no tienes la habilidad. Si tienes la habilidad es la hostia. Si tienes la habilidad es muy bueno. Si no tienes la habilidad hace más. Hace más que el otro monito. Pero es que necesitas la habilidad para que sea útil. Si no, no te vale para nada, tío. Entonces tier F de calle, tío. Tier F de calle por delante de este porque es un poco más útil. El barquito del dinero. Lo voy a poner en tier C por un motivo muy sencillo. Y es que necesitas poner 20. O sea, necesitas poner 20 de estos barcos. Es una forma fácil de farmear porque es a la vez una torre que ataca y farmea. Pero 20, tío, excesivo. Dios del sol. Fuera memes. Dios del sol. Hasta la ronda 100. No te sirve para nada. Si dijeras, es que haz una tier hasta la ronda 500. Hombre, pues el dios del sol, el tier ese, ¿no? Pero hasta la ronda 100, lo que vale el dios del sol. Lo que tienes que sacrificar para que te sea útil es tier F de calle. No te vale para un huevo. Vale, y aquí vienen dos que no sé muy bien dónde colocarlos porque no los suelo usar. Este creo que lo voy a poner a tier C porque su habilidad es buena. Su habilidad es útil, ¿vale? No es... Este es otro problema de estos de los que tienen habilidades. Que solo son útiles cuando tienen las habilidades, ¿vale? Es caro, pero su habilidad es la hostia. Por ejemplo, la ronda 79. ¿Ves? Este es el problema. Sin la habilidad, revienta. Sí, revienta mucho. No, se le cuela todo. Y cuando tiene la habilidad, pues limpia. Vale, está guay. Pero no es tier... No, no, no. Tier F no lo voy a poner por la habilidad. O sea, solo por la habilidad no se merece el tier F. Y la habilidad es muy, muy buena porque además se los carga... O sea, no simplemente se los carga. Se los carga y los desintegra. Lo desintegra. Tier... Eso sube una tier. Esto sube una tier. ¿Ves? Esta habilidad es como esta, pero mejor. Esta, fíjate. Le tiro la habilidad. Pam, aquí hay cuatro... Aquí hay cuatro moabs ahora. Eso es una mierda. Pero si lo desintegras del tirón, eso es muy útil. Así que tier C. El monito... Este no me gusta nada, pero no es malo, ¿eh? Lo voy a poner en tier B. O sea, este mono no es el más útil del mundo, pero fijaros lo que cuesta. Trescientos mil ochocientos quince mil. Lo pones para que ataque al último y empiezas a tirar. Tropa por una línea recta. Fíjate. Fíjate, tío. Ronda setenta y nueve. ¿Se va a cargar al moab? Pues seguramente los moabs no se los vaya a cargar. Pero todo lo demás, fíjate todo lo demás, tío. Este lo voy a poner en tier B por lo poco que vale y lo bastante que hace si tienes una línea recta. Además, si es un mapa en el que esté así encerrado o algo, que haya paredes y que rebote mejor. Ataca al último, ¿ves? Ataca al último, tío. No sé, aún se cargará los moabs y todo, tío. Los BFBs, ¿no? Los balones clase moab. Mira, mira, se lo ha cargado. No está mal, tío. Sí, es muy barato. Si no es el tier 5 más barato, es de los más baratos que hay. No se me ocurra lo más barato que ese. Y ahora venimos a mi querido mago de fuego. Creo que es mi mago favorito. Me mola bastante que llegue a todo el mapa y obvia paredes y tal. Pero es muy, muy caro. Es muy, muy caro. Es tan caro. 4.000. Hasta aquí es brutal. Este es brutal porque este es útil. Este es como lo que os decía antes. Este es útil aunque no tiene la habilidad. Y cuando se le complica la cosa, pum, habilidad. ¿Vale? Y para lo poco que vale este que nos habrá costado. No llega a 10.000, tío. Tal. Ahora bien, el Fénix es mucho mejor porque tienes el Fénix siempre aquí. Pero, tío, 58.000. Me gusta mucho esta torre. Fíjate que la ronda 76, 79, se la pasa el solo. Como si nada. O sea, como DPS es muy bueno. A partir de la ronda 80 sufre un poco. Pero es muy, muy caro. Eso le baja puntos, tío. Entonces, si fuese más barato lo pondría en la A. Con lo caro que es lo voy a poner en la B. Aunque por delante de estos. Ahí lo vamos a dejar. Yo lo veo bastante guay. ¿Vale? Recordad que esto es Tier 5. Contando relación calidad-precio. ¿Vale? No lo útiles que sean hasta llegar a Tier 5. Pero sí que he contado con que, por ejemplo, para subir este Tier 5, aunque sea muy caro, la Tier 4 es muy buena. Y te sirve, ¿vale? Faltan las minigoons. Cierto, faltan las minigoons. No están, tío. Qué fuerte. Bueno, os las voy a decir yo las minigoons, ¿vale? Para mí, las minigoons irían el Damm en Tier S. Sin ninguna duda. La verdad, Tier S seguramente por delante del portaaviones. No de este. ¿Vale? Porque el Damm es muy bueno, pero es caro. El Láser lo pondría en Tier B. Como daño sería Tier A, pero es que el Láser es carísimo, tío. Es que te cuesta 102.000. Joder, con 102.000 tienes un avión, ¿eh? Está guay, mola muchísimo. Creo que es mi torre favorita de metralletas, pero es muy caro. En cambio, el Damm por 64.000 se merienda a los Bats. Entonces este iría Tier B. Y el otro... Es que el otro es carísimo y no hace una mierda. No es mala torre, ¿eh? Revienta bastante, pero yo creo que hay mejores torres para lo que hace. Vale, vamos a probarlo con Tararonda 79. Fíjate, revienta bastante. No me gusta, no sé por qué, tío. Y revienta mucho, ¿eh? También es verdad que llegar hasta esta torre cuesta. Es que cuesta 62.000. No está mal. La pondría en Tier C igualmente. La pondría en Tier C igual por aquí, por arriba de estas dos, por detrás de esta seguramente. Por aquí en medias pondría yo esa torre. Es que no es muy útil. Me parece mejor que estas, obviamente, ¿sabes? Así que, gente. Madre mía, llevo una hora y trece con la puta Tier List. Bueno, espero que os haya gustado, gente. Que sé que me lo habíais pedido muchísimo. No quería hacerla porque sabía que me iba a pasar demasiado tiempo hablando. Pero bueno, aquí tenéis los ingenieros. Tampoco están los ingenieros, tío. ¿Qué coño? Vale, a ver. Joder, tío. Sí que le faltan torres aquí. Muy bien, gente. A ver. Pues los ingenieros. ¿Cuáles irían? Es que los tres ingenieros Tier 5 son un poco mierdas, ¿vale? Iría este, seguramente. Es que este vale... Es que fíjate lo que vale. 129.000. Iría el de los bufos en Tier B, ¿vale? Porque es el único que tiene esos tipos de bufos. Pero tampoco es el mejor bufo del mundo. El permatrago es mucho mejor bufo y solo cuesta 60.000. Entonces, el ingeniero del centro, Tier B. El ingeniero de arriba, iría a Tier D. No, y el de abajo también iría. Y el resto, Tier D. El resto de ingenieros a Tier D. Son... Esto está muy bien, pero tampoco es la hostia. No vale mucho. Es caro. A ver, 34.000 es caro para lo que hace, pero yo qué sé. Hace daño, ¿no? Ya está. ¿Hay mejores torres? Sí. Y esto es una habilidad muy buena. Muy, muy buena. Pero muy, muy buena, de verdad. Pero es que es carísima. 58.000 por lo que hace esta trampa. No me parece rentable, la verdad. Y ahora sí, gente. Y ahora sí. Así que el granjero aquí arriba. El granjero en Tier Dios. Tier God. Ese plus, 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 plus. Así que, gente. Ahora sí. Espero que os haya gustado la Tier List. Espero que os haya gustado la Tier List. Que sí que me la pedís muchísimo.